Gracias, un placer Bueno, aunque esta noche un poquito lejos de él De donde nosotros venimos lo tenemos muy cerca Así que, les invitamos esta noche a que vengan con nosotros A oír el mar Donde quieras mirando atravesando el portal Las horas que pasas intentando cambiar El silencio que grita a través del cristal Compriendo la cruz que entra en la eternidad Viles que intentan mantener el control Observando la vida en limpiar el robo De que eres un templo mucho antes de entrar Ya sabes que callar es la cruz Que llego la arena, sintiendo el fugaz No ocupándome en algo capaz de soñar La frita fruta que anula todo temporal La lluvia en las manos y ya empiezas volar A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola Sigues la niña inevitable de ti En la balanza del cielo Todo es un adobo El muro de frente, se trata a la vez Cubriendo las manchas que vas a esconder La luna provoca este deseo sexual Estirando los dedos justo a la claridad Lo enredo en tu pelo y a los besos del mar La muerte nos tienta y ahora voy a atacar A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar Te estaré buscando, atravesando la sola Te estaré buscando, atravesando la sola A oír el mar, a oír el mar De lejos Tento comprender Que es el buscarte Después de aparecer Y la espuma Que fluye por tu piel Son mis manos Tocándote al acero Hoy el deseo Recorriendo mi ser Notando los culpos Piel en un piel Y buscando La magia del placer Pero el saber No es Si Al oír el mar Muchísimas gracias